¡Shh! ¡Shh! Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video para este canal. Bienvenidos a otro video más jugando. En este video, como pueden ver, en esta oportunidad voy a estar jugando Rocket League. Voy a jugar un torneo de rango diamante, espero que me vaya bien. Y nada pues, aquí les voy a estar mostrando como juego. Mi nombre es Upsilon Directa y si les gusta el coleccionismo, las cosas poco comunes, máscaras y gases, pueden unirse, pueden suscribirse, pueden ir a ver mi segundo canal de coleccionismo, de máscaras activaces, que se llama Upsilon Directa, Máscaras Activaces. Son exactamente las 14.48, las 248 en el día de la tarde. Hoy es 6 de agosto, 1-23 2-3 ¡Gracias! 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 Lo peor sería terminar un video... ¡Gracias! 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 Me cago en todo mil veces, hijo de puta El fin de mierda, joder Me cago en todo Bueno, voy a tener que terminar este video así Por estos desgraciados de mierda que no saben jugar un... No mierdas Me cago en todo Bueno Me despido Fue un... Un video de mierda por... Estos pendejos Pero rescato que yo jugué bien Pude hacer dos goles y... bueno No pude hacer mucho Mucho más Me despido Me despido Hasta la próxima Nada que hacer Nada que hacer Eh... No 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 No